¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 7 6 7 6 8 5 7 ¡Venga, papá! 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 ¡Paco, pacó, pacó! ¡ queens,лавlie,한데! ¡Venga, papá! 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 ¡ienes, la gente! ¡ Bugün Maestra! ¡Vamos, caperucita roja! ¡Venga! ¡Caperucita roja! ¡Caraje! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cogí por la calle en medio! ¡Olé! ¡Olé! ¡Me fui pa' no verla más! ¡Olé! ¡Cogí por la calle en medio! ¡Y cuando la vi de llorar! ¡De esa pared de mis consuelos! ¡Yo la sube que perdonar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Otra! 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 ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!